hola espero que estén muy bien bienvenidos a nuestro canal para quienes nos visitan por primera vez hoy vamos a estar haciendo peinados para nuestro cabello usando listones así que empecemos ya y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.